Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Leonardo Espinosa, soy profesor en decoración de pasteles y en el día de hoy les voy a enseñar cómo lograr una cubierta con buttercream para los pasteles. Comenzaremos realizando el armado del pastel, donde vamos a colocar los rellenos y el anillo de contención de ganache. Para luego empezar con la capa atrapamigas, donde con esta capa vamos a lograr contener todas esas migas. Y para finalizar vamos a hacer el sellado con buttercream, logrando unos bordes bien definidos. Antes de continuar los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita para que youtube les notifique cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y vamos a ver entonces los materiales que necesitamos y comenzamos en breve. Antes de iniciar necesitamos contar con algunos pasos que como por ejemplo elegir ya nuestro bizcocho y tenerlo horneado. En este caso yo lo horneé en capas, es decir en layer cake, que me permite a mí reducir el tiempo de cocción. Tenemos listo también un almíbar, el que ustedes quieran, el relleno y una ganache de chocolate blanco para contener el relleno. Vamos a ver que por acá también tengo mi buttercream, en este caso es una de merengue suizo, que si quieren ver cómo hacer el procedimiento lo pueden ver en mi canal, donde tenemos cómo hacer un merengue suizo perfecto con picos bien definidos y luego cómo combinarlo con mantequilla para lograr justamente nuestra crema de mantequilla o buttercream de merengue suizo. En este caso yo le di color con un poco de colorante en gel y es muy fácil, simplemente removemos y ahora para trabajarlo lo que vamos a hacer es utilizar esta lira o espátula para dar un poco más de movimiento y flexibilidad al buttercream para que tenga una consistencia mucho más cremosa y ligera. Colocamos la lira. Vamos a encender en velocidad 1 y en este caso voy a utilizar un secador de cabello. Lo que voy a hacer con esto es darle un poco de calor y me va a ayudar a romper todas esas burbujas de aire que se suele formar al momento de realizar. Mientras vamos batiendo durante 3 minutos, vamos a ir dando golpecitos de calor de a 20 segundos. Lo que logramos en este proceso es justamente romper todas esas burbujas de aire que luego, si no, cuando nosotros hacemos la cubierta nos queda todo poseado y no nos queda un resultado bien liso. Ya tenemos listo el buttercream y es momento de comenzar con el nivelado de los bizcochos. Para este paso voy a utilizar una tabla de corte. Estos bizcochos vienen en degradé y como quiero que se mantenga mucho más el color lo que hago es cortar un poquito el borde como yo ya estuve adelantando, entonces quitamos todo ese bordecito marrón y nos queda la miga más al natural. Lo que vamos a hacer para nivelar, este ya está bastante parejito, pero es utilizar el cuchillo en esta posición y voy a ir haciendo pequeños cortes. Tratando siempre que el cuchillo vaya lo más horizontal posible y que no se nos mueva. Una vez que lo tenemos, damos vuelta y sacamos. Vean qué parejo nos queda y esto ya lo dejamos por acá. Para continuar vamos a utilizar un plato giratorio, una bailarina. Esto nos va a permitir a nosotros poder trabajar de forma cómoda y con la ayuda de un scrapper poder ir alisando bien todo el contorno. Por acá tengo ganache de chocolate para contener los rellenos, tengo una servilleta de papel y un atomizador con agua. Voy a humedecer de un lado y del otro. Y esto va a funcionar como mi antideslizante, para que yo pueda mover el disco, sacarlo, llevar al refrigerador y volver. Ya que el proceso del armado de un pastel con buttercream necesita de diferentes tiempos. Vamos a hacer primero el armado del pastel, luego la capa trapa migas, el sellado y la capa final. Son cuatro pasos que tenemos que tener paciencia y darle tiempo de refrigeración. Ahora, una vez que pegué la base que está bien agarrada, vamos a utilizar la ganache de chocolate. Hacemos un corte de un lado y cortamos el pico también. Esto lo apartamos porque no queremos que vaya nunca adentro del pastel. Y vamos a pegar con cuatro puntos. El disco tiene 15 centímetros de diámetro y es un centímetro más grande que el tamaño de los bizcochos. Lo vamos a centrar muy bien. Hacemos presión y centramos. Por otro lado, tengo un disco de papel, papel de cocina, papel de horno, que tiene 13 centímetros. Es un centímetro más chico que el diámetro de mis bizcochos. Y por acá tengo el siguiente disco que lo vamos a utilizar hacia el final. Esto lo vamos a reservar porque no lo vamos a utilizar ahora. Colocamos otros puntos más de ganache y vamos a colocar la primera capa de mi pastel. Hacemos presión para que se pegue bien y ahora vamos a humedecer el bizcocho. Pueden utilizar una cuchara, pueden utilizar una pinceleta. Acá vamos a remover. Colocamos una buena cantidad de almíbar. Si quieren aprender cómo teñir los bizcochos, tenemos también este vídeo dentro de nuestro canal de YouTube para ver cómo lograr estos colores bien en degradé. Y una vez que nosotros ya humedecimos perfectamente, vamos a dejar esto de lado, colocamos la capa de ganache. Hacemos un cordón bien alto y por acá es momento de colocar nuestro relleno de pistacho. Esta es una ganache que si quieren ver todo el procedimiento, lo pueden ver también en nuestro vídeo de tres rellenos fáciles para pasteles. Por acá tengo un poco de agua caliente y la espátula. La espátula la voy a dejar sumergida en el agua caliente para que luego me ayude a alisar bien la capa de ganache. Tomamos una espátula y alisamos bien. Acá es importante que el relleno nunca sobrepase la altura de la capa de contención, ya que si no, no estaría funcionando nuestro principal objetivo que es contener el relleno. Una vez que tenemos listo este paso, vamos a colocar el siguiente bizcocho. Apoyamos. Tiene que estar bien nivelado con respecto al pastel de abajo. Nos podemos ayudar con un nivelador de mano, tenemos que ver que la burbuja siempre quede en el medio. Lo hacemos tanto de un lado como del otro. Acá hacemos apenas de presión y ya nos queda la burbuja dentro. Ahora, tenemos que nivelar bien todo este ganache, así que vamos a tomar la espátula, secamos y pasamos hasta nivelar perfectamente. La ganache de chocolate nos va a ayudar a nosotros a tener una contención más perfecta de los rellenos. Y a su vez también nos va a dar la seguridad de que nuestro pastel pueda permanecer mucho más tiempo fuera del refrigerador sin sufrir ninguna deformidad. Lo que vamos a hacer es completar con el mismo procedimiento. Vamos a humedecer, vamos a colocar la capa de ganache y luego el relleno para terminar colocando la última capa de mi bizcocho. Cuando terminamos ya de emparejar el relleno, vamos a colocar esto a un lado y es momento de humedecer el último de los bizcochos. Para esto lo voy a hacer directamente acá en mi plato porque vamos a dejar siempre el lado que va hacia arriba del pastel, la parte más lisa que es donde se horneó. Entonces, vamos a agarrar el almíbar, humedecemos bien. Damos vuelta el bizcocho, lo apoyamos. Vamos a medir y vamos a ver que la burbuja siempre debe quedar dentro de las líneas negras. Una vez que ya lo tenemos, esto lo dejamos a un lado. Alisamos muy bien. Una vez que terminamos entonces por colocar los rellenos, la contención y completamos bien nuestros bizcochos, es momento de comenzar con la capa atrapamigas. Si ustedes están en un clima que hace mucho calor y quieren trabajar de forma cómoda, pueden llevar el pastel unos 10 minutos al refrigerador antes, así se mantiene mucho más estable. En este caso, yo ya tengo listo el buttercream, que lo que voy a hacer es llenar mi manga. Cuando nosotros hacemos pasteles con buttercream, tenemos varias opciones de recetas para utilizar. Tenemos la más clásica, que es el buttercream americano, donde se combina mantequilla y azúcar glas. Tenemos también el buttercream de merengue suizo, que es el que estoy utilizando en este caso, que utiliza como base un merengue, justamente merengue suizo, que se combina con mantequilla. Y también tenemos el italiano, donde utiliza de base un merengue italiano, que se combina con un almíbar caliente a 118, y luego se hace el merengue y se combina con la mantequilla. Los tres tipos de buttercream son opciones ideales para cubrir cualquier tipo de pastel, pero también recuerden que si están en un clima muy cálido, pueden utilizar alguna adaptación, como por ejemplo, reemplazar un 20% de la mantequilla por manteca vegetal, o bien, como nuestro curso de buttercream, especialmente, ahí les enseño una receta ideal para climas cálidos. Vamos a comenzar con la capa atrapamigas. Tiene como fin atrapar todas estas migas que están sueltas. Entonces, vamos a empezar por la parte superior, haciendo un pequeño espiral. Vamos a trabajar primero con una espátula de codo, sin hacer presión, solamente con el mismo peso de la espátula, voy a apoyar en el medio y empiezo a girar. El trabajo siempre lo tiene que hacer nuestra bailarina, nuestro pie de tortas o nuestro plato giratorio. Nosotros tenemos que dejar la espátula quieta y empieza a girar. Ahora vamos por los laterales. Una vez que ya completé todo, voy a empezar a trabajar con el scrapper. Va a ir apoyado para la capa atrapamigas, encima de mi base de disco guía. Tiene que venir apoyado, haciendo un número 4, lo más derecho posible. Doy una vuelta completa. Voy a tomar una espátula, limpiamos y volvemos a repetir. ¿Por qué es que yo paso el scrapper y retiro un poco de este excedente? Porque como podemos ver, en algunas partes se forma un globito de aire. Si nosotros no lo pinchamos o lo sacamos, ese globo de aire después se transforma en una burbuja y no nos va a quedar bien prolijo. Entonces, la capa atrapamigas tiene que tener un espesor de 1 a 2 milímetros. Cuando ya tenemos listo el lateral, voy a utilizar la espátula y ahora vamos a limpiar todos estos bordes. Con un movimiento hacia adentro, retiro. ¡Vamos! ¡Vamos! Una vez que ya terminamos entonces por cubrir nuestro pastel con esta capa trapa migas, ahora sí es muy importante llevar por lo menos unos 20 minutos al refrigerador o unos 5 a 7 minutos al congelador para que esta capa trapa migas tome buena firmeza y poder empezar luego con la cubierta de buttercream. Una vez que ya le dimos el frío necesario al pastel para que tome firmeza su capa trapa migas, es momento de comenzar con el alisado perfecto. Pero vamos a comenzar al revés porque primero vamos a hacer la parte superior, la tapa. Y para hacer la tapa vamos a utilizar la segunda parte del juego de disco de acrílico que teníamos de 15 centímetros de diámetro y a su vez también un disco de papel manteca, papel de horno que va a tener unos 13 centímetros y por lo general un centímetro más chico que el tamaño del bizcocho. Lo que vamos a hacer es colocar buttercream formando una capa de un espesor de medio centímetro. Lo voy a colocar en forma de espiral. Sin dejar ningún hueco de aire. Y ahora voy a utilizar la espátula. Con la espátula apoyada en esta misma posición voy a empezar a girar y el trabajo lo tiene que hacer siempre el plato. Una vez que logré alisarlo voy a colocar el disco guía de papel en el centro. Hacemos cuatro botones y ahora posicionamos el segundo disco guía. Presiono Con el nivel de mano me aseguro de que la burbuja esté siempre dentro de las líneas tanto de un lado como del otro. Y ahora el trabajo que tenemos que tener en cuenta es de nivelar tanto el disco de arriba como el de abajo. Con el scrapper en esta posición hago coincidir tanto arriba como abajo. Acá por ejemplo toca arriba pero abajo no entonces tengo que empujar ligeramente. Ahí ya vemos que coincide perfecto. Quiere decir que ya está listo y ubicado. Solamente faltan 15 minutos de refrigeración 7 minutos en el congelador y ya podemos continuar con la segunda parte de nuestro alisado perfecto. Ahora que tenemos bien firme ya nuestro segundo disco de acrílico es momento de comenzar a sellar los laterales. Cargué mi manga con más buttercream y siempre que cargamos más tenemos que darle un poquito de calor para romper todas esas pequeñas burbujas que se van formando. ¿Cómo vamos a empezar a ir colocando? Voy a venir desde abajo ir colocando cantidad hasta alcanzar el borde del disco guía. Cuando vamos completando siempre es mejor ir de a poco y nunca pasarnos. Si ponemos más cantidad de buttercream va a costar más sacar. Es más fácil siempre agregar. En forma de hilo sin dejar espacio vamos a ir llenando. Con la espátula voy a dejarme siempre a mano un bowl y un paño húmedo para ir limpiando el scrapper y la espátula. El primer trabajo lo va a hacer la espátula para emparejar. Y una vez que con la espátula ya no puedo seguir avanzando esto voy a dejarlo por acá vamos a empezar a trabajar con el scrapper. Sosteniéndolo y formando el número 4 vamos a apoyar ahora en los dos discos guías tanto el de abajo como el de arriba. Ángulo a 35 grados giros completos sin frenar. Coloco un poco más de buttercream en las zonas donde no alcanza a cubrir y volvemos a alisar. Así vamos a ir repitiendo el mismo procedimiento haciendo una vuelta completa limpiando y volviendo a llenar aquellos espacios donde sea necesario. Vamos a ir repitiendo este proceso hasta lograr que nos quede una terminación bien lisa. ¡Gracias! Una vez que terminamos entonces por alisar este pastel necesita volver al refrigerador por lo menos unos 30 a 35 minutos para que esté bien firme o lo podemos llevar al congelador por lo menos unos 15 minutos para que luego podamos desprender el disco superior y terminar los bordes perfectos en buttercream. Es momento de quitar nuestro segundo disco y para eso tiene que haber pasado el tiempo necesario de refrigeración. ¿Cómo vamos a quitar este disco? Vamos a utilizar un cúter y vamos a ir cortando todo el borde bien pegado a donde inicia el disco con mucho cuidado vamos a levantar vamos a ir a poco una vez que completamos de pasar todo limpiamos bien nuestra herramienta vamos a introducirlo y con mucho cuidado vamos a levantar ahora es momento de quitar el disco de papel con el mismo cúter voy a ir cortando los bordes para ir nivelando un cútero y vamos a ir un cútero y y y y y Una vez que terminamos entonces de emprolijar un poco más los bordes por acá yo tengo un poco de buttercream que es la misma que utilicé que voy a colocar para terminar de nivelar la parte superior. Y de esta forma ya tenemos listo nuestro pastel con buttercream, logramos un buen sellado y unos bordes bien definidos. Ahora lo vamos a pasar a nuestro pie de presentación, con mucho cuidado lo levantamos. Ahora si ya terminamos con nuestro pastel, logramos unos lindos bordes definidos y un alisado perfecto. Espero hayas podido tomar nota de todos los tips, nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo mucho más juntos, chau chau. 1 2 2 25 25 30 26 42 48 42 ¡Gracias!